Un olor exquisito se percibe por las calles de toda la ciudad, mismos que emanan del aroma de las panaderías que hornean en esta temporada la tradicional rosca de reyes. Esta costumbre, según los antecedentes históricos, datan de la Edad Media y mantienen un significado, es decir, el cuchillo significa el peligro al que se enfrentó el niño Jesús por la matanza que hizo en ese entonces Herodes el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Bueno, según la rosca de reyes nosotros, tiene un significado que es la corona de los reyes magos, los colores son la corona de cada uno y pues el muñequito de escondido se supone que era cuando trataban de esconder a Jesús de los judíos. Y usted, querido lector, apreciable televidente, ¿cuántas veces le ha salido el muñequito? ¿Y de esas, cuántas ha pagado los tamales del Día de la Candelaria? Pues déjeme decirle que según la historia de la Iglesia Católica, este muñequito es el niño Jesús, quien fue escondido por la matanza de aquella época. Hoy en día, la tradición de partir roscas de reyes aún se conserva. Muchos decoran este tipo de pan con higos, chavacanos, duraznos, entre otras frutas. La rosca lleva la tradicional fruta, el ate con higo y las cerezas, nada más eso. Para los panaderos, esta es una de las primeras temporadas del año más fuerte en cuestión económica, sobre todo para los oaxaqueños, como es el caso de Leo González. Un panadero de la colonia Volcanes, con más de tres años de experiencia, ¿quién confía que para este 2018 las ventas sean mejores que la del año anterior? Ya que los precios de los insumos que ellos utilizan cada día van en aumento. Pues sí, de hecho, el único insumo que subió fue el huevo, porque el azúcar, margarina se mantuvieron en el mismo precio que el año pasado. Y es que según Leo, el precio de la caja de huevos se incrementó hasta un 10%, es decir, antes este producto oscilaba entre los 550 pesos, hoy la caja cuesta más de 650. Los demás productos, como la mantequilla, la harina, se mantuvieron. Sí, tenemos una posibilidad de mantener el producto a un costo tanto productivo para nosotros como para los clientes y tener mejores ventas, mejores ingresos, porque de hecho, creo que el año pasado sí los costos se alzaron muy altos a como estaban. A pesar de este incremento en el blanquillo, este año, aseguró Leo, mantendrán la misma calidad y precios en sus productos. Sería como un 10% a lo de ahorita. De hecho, hubieron productos que incluso bajaron, como es el azúcar. El azúcar sí bajó una pequeña cantidad, entre 20 a 30 pesos por bulto. Según el panadero, las tradicionales roscas de Reyes están a la venta hasta el día 5 de enero, que es el último día cuando se registra la afluencia de los compradores. Porque hasta donde nosotros sabemos, la roscas se vende el 5. Acá la mayoría de gente la compra el 5 para amanecer el 6, se supone. Entonces ya el 6, nuestra venta del 6 ya no es de roscas. Nada más trabajamos 4 y 5. El 6 ya una que otra nada más, pero la venta es el 5. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.